que viene el tributo a The Doors de la mano de L.A. William Blake Band y hoy tenemos un avance aquí en Desayunos Informales. Los escuchamos. Desayunos Informales Desayunos Informales Desayunos Informales Si hiciéramos el ejercicio de cerrar los ojos un poquito y escuchar solamente el sonido, el rasquido de las guitarras ya decís, esto es Doors. Tiene esa particularidad. ¿Es así? Eso es Doors. No hay otra. Que tremendo, que tremendo, que lindo. Eso no estaba en el guión. Tiene algo tuyo, Coco, cuando cantás. Tiene, tiene. Sobre todo, cuando quieran pronunciar bien el inglés, me llaman, yo le dejo mi contacto. Pero si tenemos que decir o nombrar un ingrediente que tiene esta banda por tantos años que ha sido reverenciada hasta hoy, ¿no? Y sigue. Totalmente. ¿Qué sería? Y a mí Jim Morrison y Los Doors me marcaron desde, te diría que casi desde la cuna. Y es una banda que me ha acompañado muchísimo. Fui Jim Morrison acá en este mismo estudio. Toco canciones de Los Doors hace mil años en formato acústico con amigos. Un día lo llamé a Michelle y le dije, Gordo, ¿te gustan Los Doors? Sí, vamos a hacer el tributo a Los Doors, pero sin teclas. Sí, me dijo, encantado. Los Doors, el teclado es fundamental. Y nosotros armamos la William Blake Band en un BJ, ¿se acuerdan? Un desaparecido BJ, un boliche que fue un emblema para muchísimas bandas. Sí, sí, tal cual. Que ahí empezamos a tocar en el 2015 y había 400 personas. Y el teclado era un teclado de juguete arriba de un taburete, arriba del escenario. Y tocamos 18 canciones de Los Doors a dos guitarras, bajo y batería, ¿no? Invitados, amigos. Y la gente se enloqueció. A los dos meses teníamos al tecladista, ¿no? Hay una franja de edad o... Ustedes notan que la juventud, la nueva juventud, también cuando escucha a Doors, se hace amante de esa música. Hemos visto gente joven en los shows de la William Blake Band y gente veterana. Hay un amigo, ya es un amigo, que se llama Lauro Rocha, que vive en Cardona, creo, que es Cardona. Y viene a todos los shows, nos trae una grapa miel hecha por él de regalo y filma todas las canciones. Y después con ese material lo que tenemos colgado en YouTube. Y son videos que se ven buenísimos y la gente agitando, son registros. Y lo hace por amor puro a la banda. Me acuerdo que en un momento se fue a París y estuvo en la tumba de Jim Morrison. Y mandó a hacerse una camiseta que eran unos caballos corriendo como en una playa. Y el nombre atrás de la William Blake Band, tributo a los Doors. La hizo allá y me la trajo de regalo. Qué buen. Me mandaba la foto de la remera en la tumba. El loco en la tumba de Morrison con la remera, foto. Y yo ahí me doy cuenta de la suerte que tenemos como amigos de poder tocar canciones de una banda que está buenísima. Y que podemos, como vos decís, tratar de arrimarle a la juventud. Háblenos de esta presentación, este show que van a estar haciendo. ¿En dónde? ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Bueno, el show va a ser en Tazú, que es en Canelones y Florida, creo que es. En el Under Tazú. Y hace un año que no tocamos. Nosotros íbamos tocando así, obviamente. Metíamos tres shows al año, desde el 2015. Pandemia, nos guardó. Volvimos el año pasado a tocar en un lugar que se llama El Chamuyo. Que nos salió de las puertas. En Ciudad Vieja, ¿no? Sí, en la Ciudad Vieja, donde era el espacio Guambia. Sí, divino. Y volvimos. Fue como las ganas de volver a tocar. Tenemos baterista nuevo, además. Entonces, cambios en la dinámica de los ensayos. En un ensayago antes de la Ciudad Vieja. ¿Viste? Todas esas movidas. Que igual nos dimos cuenta que queríamos seguir con el proyecto. Por más que el toque, pasar un BJ lleno antes de la pandemia. Y volver después de la pandemia con 50 personas sentadas. Sí, se hizo como más íntimo también. Es como muy íntimo. Y ahora dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hace un año no tocamos. Vamos al Tazú. Gente parada. No se requiere de vacunación. Sí, sí. Pase verde. O sea, a bailar. Hay poco. Ahora hay poco. Hay momento para bailar así, con los ojitos cerrados y moviéndose levemente. Y las entradas las pueden conseguir anticipadamente en el 091-946-008. Los va a atender carito. Aquí le mandamos un abrazo. Enorme. Y reivindicativo acá en la televisión. Claro. Vos decías que el teclado es una parte fundamental. Y también baterista nuevo, dijiste. Baterista nuevo. ¿Cómo va a estar conformada la banda? Mirá, Pablo Xavier en la batería, que es flor de batero, ya es un amigo, se acopló inmediatamente a la dinámica del grupo. Agustín Piqui Bertolotti en el bajo, Michelle Illa en guitarras y coros, José Germán Borda en teclados, que aparte él tiene una banda que es tributo a Pink Floyd, que es increíble. Es increíble, les está yendo muy bien a ellos en el sentido de tener shows con gente que va a ver a Pink Floyd también de diferentes edades y sonar como Pink Floyd. Qué bueno. La William Blake Band no somos unos imitadores de los Doors. Ya lo ven, acá estamos. No hay Morrison, no hay dos hemisferios que se maneja el tecladista, manejaba los dos hemisferios de su cerebro. Sí, sí. Hacía pom, 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 con esta mano y acá hacía pim, piti, pim, 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 al mismo tiempo. Nosotros tenemos muchos cerebros repartidos de muchas maneras como para que la música, los Doors, que tanto aprendimos y sabemos. Por lo menos que esté el espíritu. Claro, le volcamos, le damos, pero son guitarras con distorsión, tocamos con púa, no es que Robbie Krieger, que era guitarrista, tocaba todo flamenco, pero van a ver a la William Blake Band y dices, vos pucha, esto podría haber sido unos Doors evolucionados en los años 2022, con psicodelia por momentos, con mucho rock and roll y como decís, el espíritu que está ahí de esa música que es muy primitiva por momentos, muy teatral también, muy sentido, con mucho amor. Estamos contentísimos de estar acá, la verdad, que nos den la posibilidad de tocar unos temas y poder decir, che, vengan a ver a la William Blake Band hasta su, este sábado 3 de septiembre a partir de las 21 horas con las anticipadas que ya dije el teléfono, así que yo estoy agradecidísimo, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y nosotros agradecidos que nos hayan visitado y que nos hayan traído esta música que obviamente que nos toca una fibra muy particular. ¿Vas a ir? Anticipá. 091-946-008. Anticipá esto, que dejen un par de invitaciones. Claro, claro. ¡Vamos ahí! En lista VIP. Coco, Coco más uno. ¿Y qué nos van a cantar ahora? Bueno, esta es una canción que se llama Love Street, que es la calle del amor, que yo me acuerdo, la primera vez que la escuché fue en el soundtrack de la película de Doors que hizo Oliver Stone en el año 91, que tenía Val Kilmer. A mí, después yo estudié más a la historia de los Doors y de Jim Morrison con biografías y ponerme a estudiar un poco su personaje y su pasaje por esta tierra. Y el Val Kilmer de Oliver Stone se la bancó muy bien, porque aparte él canta, canta Val Kilmer en la mayoría de las canciones. No es que le pusieron, ¿viste? Tipo imitar así. Y anduvo muy bien. Y la actuación, si bien mucha gente le dio palo a la película, porque decían que no era un fiel reflejo. Hay muchas cosas que pasaron que a mí me consta que haberlas estudiado, leído, ¿viste? Y que si vos no... Son reales. Fue medio así. La vida de él fue 27 años, como varios, ¿no? Pero tenía un inconsciente, perdón, un inconsciente intelectual elevado. Estaban 149, creo que la mayoría de los seres humanos tienen 129. Jim Morrison estaba en otro nivel, además de todo lo que... Y tú crees que eso ayudó, ¿no? No es una forma agradable decirlo, ¿no? Pero bueno, que fortaleció lo que es el legado de la banda. A nivel musical, yo creo que a nivel musical sí, porque obviamente la vida de excesos de Jim Morrison y capaz que algunos también de los otros integrantes que... Imagínense, 60, psicodelia, LSD, marihuana, cocaína. Heroína, heroína, lo que había en algún momento para un tipo que era libre, joven, y que en un momento era la persona más, no sé, admirada, ¿no? Un sex symbol. A él, como que lamentablemente, perdón que lo digo de esta manera, le importaba tres carajos y no se cuidaba demasiado. O vaya a saber uno si nos ponemos a justificar que él en sus viajes estaba buscando un mejor yo. Pero me parece que no. Entonces, yo no quiero con la William Blake Band, nosotros no hacemos apología de vos vamos a destruirnos, el mundo es una porquería y hay que... y oscuridad. Pero la música... La música, exacto. La música de los Doors y como les dijimos hace un ratito, ese espíritu por la música está. Y eso es fundamental. Yo no, lejos estamos, como les dije, de querer emular a Jim Morrison y cualquiera de los integrantes de los Doors. Digo, por algo tenemos una banda tributo a los Clash, Tom Bufo. Oh, qué bueno. Tenemos una tributo a los Creedence, Pantano Gris. Este tiene un currículum, ¿qué más? Tremendo. Hace bordado, tiene una banda... Cocina, Cata, hace cocina. ¿Usted le gusta la cumbia? Tiene una banda de Azafatas del Amor. Ay, sí, muy conocida. Mirá, se ha sacado la falta de Azafatas del Amor, ¿viste? Bueno, recién ahora se dieron cuenta que estamos acá. En todas las canchas. Dijimos Azafatas del Amor. Ah. El momento venido con buscado. Ah. Bueno, nos escuchamos, chicos. Un placer enorme. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Música. Azafatas del Amor. 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 She has wisdom and knows what to do She has me and she has you I see you live on love street There's a store where the creatures meet I Wonder what they do in there Summer Sunday under here I guess I like it fine So far She lives on love street Fingers long on love street She has a house and garden I would like to see what happens La 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 Gracias.